Con motivo de la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el Colegio Público San Jorge ha organizado una serie de actividades con la participación de los alumnos, familiares y profesores. Para la celebración de esta fecha, los alumnos del centro han llevado a cabo la carrera solidaria con el objetivo de recaudar fondos que irán destinados a diferentes proyectos que la ONG Save the Children lleva a cabo en Etiopía. Gracias a esta carrera solidaria, cada escolar ha podido recaudar de sus familiares patrocinadores dinero según las vueltas completadas. Un esfuerzo que en pasadas ediciones llegó a reunir hasta 2.000 euros. La actividad persigue promover una convivencia positiva entre todos los alumnos y que contribuye, sin duda, a una buena causa solidaria. Todos los años, en esta fecha, el día 30 de enero, celebramos el Día de la No Violencia. El Día de la Paz y el Día de la Paz. Entonces tenemos que elaborar una serie de actividades que se hacen en el colegio y hoy en día en concreto hacemos la carrera solidaria, que consiste en una serie de actividades en las que los niños se comprometen a realizarlas y dan una especie de donativo para la Fundación Save the Children, que llevamos colaborando con ellos por lo menos cerca de 10 años ya. y la verdad que es una manera de concienciar a los niños de las necesidades que están pasando otros niños y sobre todo también el tema de la no violencia que está tan en boga hoy en día. De este modo, los alumnos de infantil del centro comenzaban la actividad en el patio del colegio. En primer lugar, realizaban el recorrido los familiares de los más pequeños, quienes también contribuían con su esfuerzo a esta recaudación solidaria. Por cada cuatro vueltas completas, el centro y el AMPA donarán un kilo de comida al banco de alimentos. A continuación, los escolares realizaban la carrera con gran entusiasmo y muchas ganas de ayudar, completando varias veces el recorrido, consiguiendo así fondos para la solidaria causa. ¡Gracias! 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 Al mismo tiempo, los alumnos de primaria se desplazaban hasta el Polideportivo Municipal, donde eran recibidos por el concejal de deportes, Juan Daniel Romero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta actividad ha contado con la colaboración del Club Deportivo Pinzón y sus porteros. Con la misma finalidad, la de reunir alimentos, se han llevado a cabo la actividad triple solidarios. Al igual que en los penaltis, cada triple encestado se traducía en la aportación de un kilo de alimentos. Con estas iniciativas, sumadas a la recogida de alimentos que se ha llevado a cabo durante toda la semana en el colegio, el centro ha logrado recoger en ediciones anteriores más de 500 kilos de alimentos no perecederos que serán próximamente entregados al Banco Onubense de Alimentos para su reparto entre las familias necesitadas. La meta final para el centro educativo es enseñar a los niños a vivir todos juntos en paz y armonía, además de enseñar un valor esencial de la vida, que es la de ayudar al más necesitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!